Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube. Oxlack, investigador. Únete al team. ¿Cuál de estos dos videos de lamentos paranormales es más aterrador? Hoy les presentaré dos historias aterradoras. Dos videos en que fueron grabados Lamentos del Más Allá. Vamos a enfrentarlos para ver qué opinan ustedes y descubrir si alguno de ellos es un verdadero video paranormal. Guille desde el Estado de México nos llamó por teléfono en el programa en vivo, ya que decía tener en su poder un video demasiado extraño. Relata que todas las noches, mientras hace tarea, deja la transmisión de la cámara que monitorea el Popocatépetl. Una de esas noches, ya en la madrugada, comenzó a escuchar un arrullo escalofriante, que se escuchaba en la transmisión de aquella cámara de monitoreo. Veamos el video. No mames, ¿qué pedo? Son casi la... Corazón. Son las doce y media de la mañana. Con la cámara de Nike del Popo ya está captando un piche campo. Y tú dormidas ahí. No tienes, ¿qué te pasa? Porque estás con la jodera. Te voy a pedir la taza. Escúchame. ¿Qué habrá sido aquel escalofriante canto que se escuchaba en el silencio de la madrugada? ¿Habrá sido algo paranormal? ¿Qué les pareció este primer video? ¿Alguno de ustedes podría darle explicación o conoce la melodía que se escuchaba? Escríbame en los comentarios. Ahora vamos a ver el segundo video. El siguiente video me lo enviaron al correo. La grabación fue durante la madrugada. En donde primero el llanto de una niña atrajo la atención de quien grababa. Que de a poco se fue acercando. Pensando que se trataba de alguien que necesitaba ayuda. Pero después, aquellos llantos se fueron transformando en alaridos escalofriantes. De alguien que parecía estar poseído en la oscuridad. Escuchemos el video. Escuchemos el video. Los extraños sonidos parecían salir de todos lados. Pero lo más increíble fue que, así como comenzaron, se esfumaron sin dejar rastro. ¿Qué les pareció este segundo video? ¿Cuál de los dos les pareció más aterrador? O bien, ¿cuál de los dos creen que pudiera ser un verdadero fenómeno paranormal? Si creen que es el del extraño arrullo, denle like. Y si creen que es el de los lamentos aterradores, denle dislike a este video. Y al final vamos a hacer el conteo para ver cuál es el ganador. Sigan suscribiéndose al canal, compartan los videos y los espero en el siguiente. Gente, estoy muy emocionado de compartirles que estaré en The Force Con 2019. Es la expo más grande de ciencia ficción del mundo que por fin ha llegado a la Ciudad de México. Así que si ustedes son fans de la ciencia ficción, no se lo pueden perder. Porque van a poder interactuar con actrices, actores, habrá exposiciones, eventos y expertos de este fascinante mundo. Y si son amantes de sagas como yo de Star Wars, Star Trek, Godzilla, Ultraman, Stranger Things y muchas otras. En verdad este evento es para nosotros. Así que ya lo saben, este The Force Con 2019 será el 27, 28 y 29 de septiembre. En la descripción de este video les voy a dejar el enlace para que puedan adquirir sus boletos. Y allá nos vemos.